Bienvenidos al Museo de Minerales Andrés del Castillo. En esta oportunidad quiero invitarlos a conocer la sala en homenaje al ingeniero Guido del Castillo Echegaray. La sala fue creada en honor al ingeniero Guido del Castillo Echegaray, en homenaje a su vida y trayectoria profesional, y para que su legado sea siempre recordado en las futuras generaciones. El ingeniero Guido nació en Antacusco el 1 de febrero de 1934, desde muy pequeño aprendió a amar los Andes peruanos, que influyeron luego en su carrera profesional. Ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, a la edad de 15 años, y culminó con honores la carrera universitaria de Ingeniería de Minas, siendo becado por la UNI para realizar estudios de posgrado en la Escuela de Minas de Colorado, en Estados Unidos. Fue también profesor universitario en la UNI en el curso de ventilación de minas. Su trayectoria empresarial la empezó desde muy joven en importantes compañías mineras como Cerro de Pasco Corporation y en la mina San Vicente en Chanchamayo. Con la experiencia adquirida, fundó varias compañías mineras con gran éxito. Su pasión por el trabajo lo convirtió en un visionario pionero en la industria minera del Perú. Él nunca se alejó de su universidad. Siempre mencionaba que un profesional nunca debe olvidarse de su alma mater. Cuando empezó a cosechar los frutos de su trabajo, se convirtió en uno de los principales benefactores de la UNI, siendo muy apreciado por la comunidad universitaria. Durante sus primeros años de estudiante, vivió en la residencia donde se alojaban los alumnos que venían de provincias. Una de sus obras fue remodelar los dormitorios de la residencia universitaria y equipar el comedor brindando durante más de un año alimentación a los alumnos. Entre sus aportes principales a la UNI destacan el equipamiento de aulas a la Escuela de Minas con mobiliario, donación de equipos de cómputo. También entregó las becas Andrés del Castillo a los estudiantes con excelencia académica para que pudieran realizar estudios de posgrado en el extranjero. Remodeló los museos de mineralogía y paleontología, donando también una colección de minerales y fósiles. También, a través del Museo Andrés del Castillo, se dio en préstamo piezas para la ampliación de las salas del Museo de Artes y Ciencias Eduardo de Javich. Su aporte a la UNI lo brindó de múltiples maneras, como apoyo a grupos culturales, ferias y viajes con motivos académicos. En el año 2014, asumió la presidencia del Patronato de la UNI, mostrando siempre un genuino compromiso con su alma mater. Durante su gestión, realizó las siguientes obras. La construcción del Coliseo Guido del Castillo y el Gimnasio Andrés del Castillo. La implementación y equipamiento de la nueva Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. Su aporte para la construcción del Gran Teatro de la UNI, entre muchas otras obras. Por su trayectoria profesional y apoyo desinteresado a la educación y a la cultura del país, le otorgaron diversos reconocimientos y títulos honoríficos. En julio de 2005, recibió la Antorcha de Javich, el máximo reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería a sus egresados. En diciembre de 2011, fue distinguido como doctor honoris causa por la UNI, en mérito a su destacada trayectoria personal y profesional. El Congreso de la República y la Cámara Minera del Perú, le otorgaron el reconocimiento como empresario minero del año 2016. Ese mismo año, la Municipalidad de Lima le otorgó la Medalla de Lima, en mérito a su valiosa contribución en la revalorización del Centro Histórico de Lima, con la recuperación de la Casa Belén, sede del Museo Andrés del Castillo. En enero de 2018, la alta dirección de la Society of Economy Geologists lo distinguió como Honorary Fellow, siendo el primer sudamericano en recibir dicha distinción. En diciembre de 2019, recibió la Medalla de Reconocimiento Orden Presidente Manuel Pardo y Lavalle, en mérito a su destacado compromiso con la educación. El ingeniero del Castillo dedicó gran parte de su vida a apoyar instituciones culturales y educativas de escasos recursos, así como también a difundir e impulsar el arte nacional y a conservar el patrimonio cultural de la nación. Fue benefactor de diferentes instituciones en favor de la niñez, como la Asociación de Orquestas Infantiles y Juveniles, Sinfonía por el Perú, la Asociación Pugyay, el Hospital y Colegio Dios Pisullana, y el Orfanato La Casa del Águila de Cusco, entre otras instituciones. En noviembre del año 2008, inauguró el Museo de Minerales Andrés del Castillo, MAD, en memoria de su hijo Andrés, joven estudiante de ingeniería de minas, quien compartía la misma pasión de su padre por los minerales. El museo exhibe una numerosa colección de minerales cristalizados del Perú, también metales, cerámicos y textiles de la antigua Perú, piezas únicas que formaban parte de la colección privada que le reunió en el transcurso de muchos años. Su amor por el arte, historia y cultura del Perú, lo llevó a realizar un convenio con el Ministerio de Cultura a través del MAD para la recuperación de sitios arqueológicos, como el Paraíso, Huaca Culebras y Huaca Rosada, y asimismo a condicionar museos en beneficio de los estudiantes y la comunidad. En septiembre de 2016, inauguró el Museo Mineralógico Andrés del Castillo, en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Y en septiembre del año 2019, inauguró el Museo de Minerales Andrés del Castillo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se exhiben minerales cristalizados donados por el museo. El ingeniero Guido publicó varios libros sobre minería y minerales del Perú como Perú Paraíso de Minerales, Joyas de la Tierra, y asimismo apoyó a otros autores en la publicación de sus libros sobre diversos temas como minerales y ciencias astronómicas. En el 2019, presentó su libro autobiográfico, Historias de un minero, donde narra parte de sus experiencias personales y profesionales. El Museo de Minerales Andrés del Castillo es uno de los legados que deja el ingeniero Guido del Castillo Chegaray, una maravillosa obra donde permanecerá por siempre su esencia y energía, y que sirve como espacio vivo donde se expone la ciencia, el arte e historia del Perú a todos los visitantes. Sus obras y enseñanzas son el mejor reflejo de la calidad humana y del amor al prójimo que le permitieron ganarse el cariño y respeto de todos los que lo conocieron. ¡Gracias!